Creo que somos realmente los únicos y las únicas que podemos pensar un futuro. Antes que vengan ustedes a fudir al mundo libre con el marxismo y con el trotskismo y con el helenismo. Yo defiendo el marxismo, el trotskismo y el helenismo, exactamente. Utópico es pensar que el capitalismo puede sacar a la población de la pobreza. Parte de la premisa de la izquierda está en contra de la gente que tiene plata, la izquierda está en contra de la propiedad privada, ¿no crees que de alguna manera se alimenta de esas leyendas? Se alimentan de leyendas, claro. Vos lo acabas de decir de leyendas. ¿Qué es la propiedad privada? Vos me decís del señor que tiene un kiosco. La izquierda no está en contra de eso. Al revés, somos los mayores defensores. Yo creo que al revés, en este país está demostrado que los grandes expropiadores son los bancos. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? Expropiese, señor alcalde. Expropiese. No es mi utopía, no es mi utopía. Yo lo que te voy a decir... Utópico es pensar que el capitalismo puede sacar a la población de la pobreza. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Utópico es pensar que el capitalismo puede sacar a la población de la pobreza. Es una máquina de sacar gente de la pobreza. Lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde, básicamente, siempre la condición del hombre fue la pobreza. Luego llegó el capitalismo. Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. Entonces, su tópico es pensar que de los mismos que hundieron la Argentina, que los mismos que de la dictadura para acá, para poner un corte histórico, hicieron que cada vez estemos más abajo, a veces subimos un poquito y después volvemos a caer más abajo, los mismos que siguen atando el país al fondo monetario internacional, va a venir la solución. Yo por eso peleo por otro sistema completamente distinto, pero creo que esa pelea por un gobierno de trabajadores y trabajadoras va a dar lugar a una democracia muchísimo más amplia. No sé si la palabra tiene que ser estrictamente democracia, yo creo que se puede usar, pero que va a ser una democracia mucho más amplia, basada en un sistema de consejos, donde los trabajadores y trabajadoras puedan decidir todos los días, no solo sobre cuestiones de la vida política, sino también planificar la economía, que es lo más importante que tiene el Estado, el Estado socialismo, el socialismo por el que yo peleo. Creo que ahí hay elementos que combinan, y poder económico, expropiárselo a los grandes expropiadores que son ellos, expropiar a los grandes terratenientes, expropiar... Se está demostrado que los grandes expropiadores son los bancos. Expropiar a los grandes terratenientes, expropiar... Se está demostrado que los grandes expropiadores son los bancos. ¿Eso es posible hoy? Mirá, es la pregunta de siempre. Yo creo que es posible, mirá, si le preguntabas a Platón, ¿es posible terminar con el esclavismo? ¿Qué te hubiese dicho? Pero acá, ¿reducción de la jornada laboral? Ya dijo que sí. Sin reducción salarial, porque ojo que hay países que han reducido la jornada laboral bajando el salario, lo cual el trabajador termina siendo perjudicado sin reducción salarial, como parte de un plan para que trabajemos todos y todas, repartiendo las horas de trabajo disponibles. Yo creo que cuando quieran restringir el derecho al voto, como todas estas leyes de ficha limpia, que fueron las que terminaron proscribiendo a Lula, que ahora se adoptaron en la Ciudad de Buenos Aires hace poco, en Mendoza y demás, leyes impuestas por Estados Unidos, hay que oponerse. Yo me opongo, combato, y como todas estas leyes de ficha limpia, que fueron las que terminaron proscribiendo a Lula, hay que oponerse. Yo me opongo, combato, y digo, dejen que la gente elija el candidato que quiera. No necesito una tutela judicial de jueces que digan, este puede ser candidato, este no. Bueno, con Evo Morales pasó lo mismo, después del golpe, una causa sobre terrorismo. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que el IFE fuese de 40.000 pesos. Es que acá en la Argentina el problema es que el Estado está quebrado. O sea, vos tenés que ejercer las condiciones para que la Argentina salga adelante, este 50% pobreza, estos 6 de cada 10 chicos pobres de Lula. Eso proponen discutir. Bueno, pero es un absurdo discutir. Esta cuestión, en la Argentina, donde tenés 6, 7 millones de personas que se te mueren de hambre, discutir la propiedad privada. Hoy las pymes pagamos el 53,5% de lo que facturamos. O sea, para decirte de alguna manera un poco más gráfica, del año entero, nosotros trabajamos 6 meses para pagar impuestos. Después de un determinado tiempo, tu empresa empieza a valer cero por el pasivo laboral y contingencias. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a conversar también. Las empresas argentinas, Ale, valen cero. Entonces, todo lo que le queramos agregar hoy, solo tiende al caos. ¿Cuántos centímetros tenés, Roberto? Más o menos. Sí, alrededor de 100 familias. Te hago una pregunta. De forma directa. De 100 familias. ¿Estás de acuerdo con Miriam? Y no. Eso es lo que me parece que a Miriam le falta por ahí administrar un poco una pyme de repente. A Miriam le falta por ahí administrar un poco una pyme de repente. Entonces, creo que eso le agregaría mucho valor y le daría la experiencia suficiente. Como para terminar de entender... ¿Y a vos te falta defender trabajadores y trabajador y ver el sufrimiento de las familias que no tienen en el mes? Lo hago con los míos, lo hago con los míos, porque yo tengo... Lo hago con Cambiemos, por ejemplo, desalojó Percico, le rompió la cabeza a las trabajadoras. ¿Por qué no te callas? Y yo las defendí... ¿Cuántos sueldos pagás vos? Yo no quiero pagar ningún sueldo. Bueno, por eso mismo estás pidiendo lo que pedís. Presentamos un proyecto de ley para que el IFE fuese de 40 mil pesos, expropiar a los grandes terratenientes, expropiar... La izquierda irrumpe con una agenda totalmente distinta, porque creo que somos realmente los únicos y las únicas que podemos pensar un futuro. Porque nosotros no pensamos cómo reventar a las mayorías populares para que paguen esta crisis. Pensamos cómo una minúscula cantidad de grandes propietarios de las tierras, de los bancos, de las finanzas de este país, se quedan con todo expropiando día a día a las grandes mayorías populares que cada vez tienen menos. Hay muchas opiniones que hablan de un avance de la derecha en cuanto a los votos que puede conseguir como tercera fuerza en disputa o no. Mirá, se puede analizar desde muchos lugares. Primero hay un fenómeno mundial, lo vimos con Trump, Bolsonaro, que acá tratan de replicar, incluso hasta en las formas, ¿no? En lo vociferante, en el peinado, en el peinado. No me peino desde los 13 años. Es un fenómeno mundial alentado por el poder económico, mediático, político, se invierte mucho dinero en exaltar ese tipo de figuras. Y creo que se construyen, centralmente, no digo todo, centralmente, sobre composición social alta, sectores mayoritariamente de varones, que defienden sus patriarcales privilegios, te diría, ¿no? ¿Hay algo que te impida a ti acceder a algún tipo de trabajo, de estudios o de...? Al contrario, ¿no? Porque ahora las mujeres tienen más ayudas para los estudios que los hombres. Creo que provoca este tipo de reacción. Si vos te fijás, los valores que representan son esos sumados a otro sector, que no me quiero olvidar, que es la famosa derecha militar, ¿no? Que también ha tenido siempre alguna existencia política y que ahora se agrupa con esto. Por eso, por ejemplo, las listas de este personaje, Miley, si vos mirás, está llena de defensores de la dictadura. Yo no creo que Nimi Bey va a ir a quemar el Banco Central, no le creo nada. Yo creo que toda esa gente asume y pasa a ser parte del folclore, el bloque de derecha y a vivir de los privilegios que te da el Congreso Nacional. Pero estoy segura y te hago el desafío y te lo firmo acá. Yo no, 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 ¿viste? Porque vos te despeines y te hagas el pseudopunquito con el acento finito. Yo no creo nada. Sí, creo que es un fenómeno mundial que les dan mucho aire. Hay fundaciones y demás. Esto está sumamente estudiado de cómo se sostienen. El feminismo es un movimiento muy poderoso, el más poderoso de nuestros tiempos. Es cierto. La pregunta es por qué. ¿Quién está financiando el feminismo? ¿Cuáles son los organismos internacionales que están haciendo del feminismo una ideología obligatoria para nuestros estados? Hay fundaciones y demás. Esto está sumamente estudiado de cómo se sostienen. Sectores minoritarios se ven ampliamente beneficiados, concretamente aquellos que viven de la ideología de género o que montan sus ONGs y sus colectivos bien financiados con dineros de fundaciones como IPPF, Open Society, Bill y Melinda Gates Foundation, Arcus Foundation, Open Democracy, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, entre tantas otras. ¿Por qué la izquierda o los que siempre fueron más revolucionarios perdieron ese lugar? No, yo no creo que se haya perdido ese lugar. Sí que hay una promoción también de los libertarios. Yo coincido con ese discurso de antipolítica que lo usa el propio sistema para canalizar el descontento con las políticas que genera el propio capitalismo y genera monstruos como Bolsonaro o Trump. Y después dice, uy, qué barbaridad, ganó Bolsonaro o ganó Trump. Bueno, se generan a partir de eso. Yo creo que los libertarios cumplen un poco también ese rol. Ellos agarran mucho el lenguaje de la libertad, pero en realidad la libertad que defienden es la libertad del 0,% de la población, de los grandes propietarios, de los que tienen sus necesidades económicas satisfechas. Muchas veces uno podría hablar de la gente que está en la lona y pensar que el liberalismo no va a tener en cuenta sus necesidades. La lógica de la ética de la emergencia. Suponete que viene un tipo en el auto, no sé, se va de la ruta, entonces se le empieza a incendiar el auto, está la mujer y los hijos inconscientes y necesita un matafuego. Entonces para un auto, le dice, ¿me prestás un matafuego? Y el tipo le dice que no. Si vos vas a respetar la propiedad, tenés que esperar que venga el próximo auto. ¿Qué es lo que hace el tipo? Agarra, le roba el matafuego, salva a la familia y después lo trata de recompensar. Vos tenés el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Es cierto que vos estás vulnerando la propiedad, pero sin vida tampoco tiene sentido la propiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces en general lo que suele hacer el surderio es decirte que vos querés cortar los planes sociales. Entonces la ética de la emergencia te da un fundamento para no arrancar por ahí, porque en realidad vos a esos tipos, si les cortás el financiamiento, se mueren. O sea, esa es la realidad. Es decir, yo soy más partidario de cortar los afanos de la política. La rebeldía no es de derecha, sus ideas son muy retrógradas. A Miriam le falta por ahí administrar un poco una pyme de repente. Yo le digo el plan de las 3M, porque es una combinación de Martínez de Oz, Menem y Macri. Pero si vos pensás, Milley dice que hay que hacer un... Digo Milley porque es el que está acá en la capital, te lo podía traducir a Esper o cualquier... López Murphy, cualquiera de estos personajes, ¿no? Dice que hay que hacer un plan de obras públicas como a la chilena. Una idea antiquísima del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Contésteme. Vos ya estás con Trump y Bolsonaro. Usted es disidente y no tiene nada. Usted atrasa 150 años a la clase trabajadora en sus derechos. Entonces usted es disidente y no tiene nada. No son 150, 230. ¿Poco más? 230, muy bien. Capaz que hay que no ser metafórico. Nosotros somos del dejar hacer, dejar pasar de Adam Smith, ¿está bien? Sí, sí. Antes que vengan ustedes a pudrir al mundo libre con el marxismo y con el troquismo y con el leninismo. Yo defiendo el marxismo, el troquismo y el leninismo, exactamente. Vos sabés que me encanta escuchar eso de la gente del Partido Obrero. No soy del Partido Obrero, soy del PTS, pero son mis compañeros del Partido Obrero. Somos socios, exactamente. Qué desagradable, por Dios. ¿Sabe qué pasa? Que usted defiende la libertad y nos quiere hacer creer que puede haber libertad sin igualdad, sin igualdad social. Y eso no existe. Ustedes son antitrabajo. ¿Para qué avalaste el cierre de todo durante los últimos dos años? ¿Cómo antitrabajo? ¿Cómo antitrabajo? Si el gobierno cortó el IFE, cortó toda la ayuda. ¿Para qué cerraron todos? ¿Pero qué IFE en el IFE? Hay que trabajar, hay que dejar que la sociedad funcione. Expropiar a los grandes terratenientes, expropiar. Señor alcalde, esa casita, expropiese. Y este edificio, expropiese. Es un teatro, expropiese. Caracas, caracas, expropiese. Señora Legina, expropiese. Ya que leen ahora, expropiese. Ah, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita, expropiese. Y este edificio, expropiese. Es un teatro, expropiese. Caracas, caracas, expropiese.